Buenas noches gente, ¿cómo les va con mi remerita blanca? Buenas noches, ¿cómo les va? Acá es la noche de rock de lo artesanal Pero esta vez les vengo a presentar una banda nueva Que son los chicos de Klaizoba Klaizoba De Klaizoba Klaizoba y sus motas ¿Me falta alguno? ¿Están todos? ¿Me falta uno? Bueno, empezamos de derecha a izquierda Preséntense, nombre e instrumento que toque Tomás, bajista Tóquese y vaya pasando el mando Tomás, pero la presentación Ah, Tomás, bajista de Klaizoba y sus motas Hoy lo presentamos acá en el artesanal Señor, preséntese Freddy, Freddy, la voz de la banda Ahí vamos Sergio, percusión de la banda Klaizoba y sus motas Klaizoba Juan, loco, baterista Klaizoba y sus motas, loco Yo soy Nahuel, guitarrista de Klaizoba y sus motas Y acá vamos a tocar acá en el artesanal Y intentar romper la noche un poco, ¿no? Ahora sí, gente Nos vemos adentro cuando los chicos ya Muestren suerte A tocar Adentro ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Son yo los rastros, son todos, 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 todos. Si creen, saben los codos, son borrados en poco. Para que se, a los votos ya está, se dice porque cuba. 1. 2. 4. 5. 5. 6. 8. 10. 12. 12. 13. Y creas que no es fácil para tu humanidad Si todavía te he visto aquí en el dolor La cremosa de estar en ti En el cielo se va a decir para tu humanidad Pállame a ti Pállame a ti Pállame a ti Pállame a ti Es un otro cuerpo La inforcia Acá en el gasto Borbino y del castor El tuyo El tuyo Es un otro encado Para ti Pállame a ti Pállame a ti Pállame a ti Pállame a ti Si todavía te ha visto aquí Como vas a decir para tu humanidad ¡Acho! 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 ¡Muchísimas gracias gente! ¡Que no vayan a la final! ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos! 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 Más tanto fallar, miedo para vivir, todos los tiempos, miedo para sobrevivir. Seré difícil en los tiempos crecer, para arriba no es todo, nunca lo hicieron. Me asusté, no nos vaya a vencer, no me lo posible para la calle. Más tanto fallar, miedo para vivir, todos los tiempos, miedo para vivir, todos los tiempos, miedo para sobrevivir. Más tanto fallar, miedo para vivir, todos los tiempos, miedo para sobrevivir. Más tanto fallar, miedo para vivir, todos los tiempos, miedo para sobrevivir. Más tanto fallar, miedo para vivir, todos los tiempos, miedo para vivir, todos los tiempos. Más tanto fallar, miedo para vivir, todos los tiempos, miedo para vivir, todos los tiempos. Más tanto fallar, miedo para vivir, todos los tiempos, miedo para vivir, todos los tiempos. Que todo pasa, y va pasando el tiempo Si no nos para vencer, no te quiero si me vuelves Y nada, atrás de las retañas Y miedo a tu infierno, a ver si soy libre Si no nos para vencer, a ver si no me llega A ver si no me llega ¡Gracias! 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 Bueno gente, a ver no se me ve Bueno gente, así pasó Claizova por el canal Nos vemos en el próximo video Muchas gracias Chau